Por aquí tenemos un templo de la jungla y vamos a escribir por aquí Jungle, temple, herramientas, extensiones, bandstral later, lo traducimos por 20 y saldrá Gooden temple, ojo, templo de madera Vale, pues según el tradutor hay que convertir esto en el templo de madera Así que la verdad que no lo sé como hacerlo Vale, luego vamos a traducir el este y vais a entrar vosotros, vale Cuando termine de construir yo esta, la siguiente estructura la hacéis vosotros La siguiente yo y la siguiente vosotros Vale, hemos dicho templo de madera, con lo cual voy a cambiar la estructura un poquito La principal no la voy a cambiar, pero si voy a cambiar la normal Yo no sé como va a salir esto la verdad Entonces hemos dicho templo de madera, pues madera por aquí, madera por aquí Vale, a ver, por aquí vamos a hacer así, vale un poquito más pequeño Y por aquí también así, vale, perfecto, lo tenemos Y ahora lo llenamos todo de madera, es broma, te imaginas A ver, a ver, esto lo podemos quitar Yo creo que lo que vamos a mantener es la base O sea, esto por aquí abajo vamos a cambiarle el color y ya está Pero de aquí para arriba vamos a hacer otra cosa ¿Sabes? Para que se mantenga lo que es la esencia del templo de la jungla Pero también el templo de la madera, ¿sabes? Vale, esta parte, la parte de arriba todo la quitamos Vale, le estoy metiendo a esta estructura rara que he hecho Es que no se me ocurre literalmente nada más O sea, un templo de madera Me ha pillado un poco desprevenido Una, un anillo por aquí Luego le podemos meter esto por aquí, vale Le podemos meter esta cara por aquí Pero en esta cara hacer como gold Voy a poner, mira, orito por aquí Se podría hacer tres, tres, tres y tres Así, y luego decorarlo guapo Ya veréis, el Mario pensando, eh El Mario pensando, chavales Va a quedar guapísimo, Dios ¡Qué pedazo de idea he tenido, amigos! Luego, esto, lo suyo es que quedase A ver, tranquilos, eh Tranquilos, que yo sé que hay mucha gente alterada Pero me vais a comer un poco la banana Porque está diciendo ¿Qué haces o qué le haces? Cállate ya, cállate ya, hermano Cállate ya, por favor Que eres un pesado Vale, perfecto Pues tenemos esto de aquí Y de momento Joder, es que lo he hecho asimétrico Ah, no, no, no Lo he hecho asimétrico Simetría, pa Y ahora queda Un bloque así guay Dark one No, como estamos en la jungla Jungle A ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¡Oh! 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 Ahora vamos a poner estos esmeraldas por aquí Perfecto, ahí está Una más Y una más Y algo que contraste Esto Pues ahora le meteríamos Estos detalles por aquí Ahí está Perfecto Y otro por aquí Y la verdad que yo creo que es la construcción más random que he hecho en la vida Pero, oye Así se aprende a construir Haciendo cosas que no... Claro, si tienes la idea es fácil construirla Pero si vas improvisando poquito a poco Es más chungo, la verdad Y ahora tenemos por aquí unas escaleras Por aquí otras escaleritas Falta la parte de arriba Y yo creo que la parte de abajo no voy a hacer literalmente nada, hermano Esto está quedando de locos Vale, pillamos por aquí Netherrack Y es la petrificada Esta es que no se quema Vale, y suena como una piedra ¿Lo veis? Suena como piedra Entonces vamos a poner por aquí cuatro cosas Bueno, cuatro cosas mejor así Como estamos en la jungla Madera de jungla Vale Entonces pondríamos por aquí esto Esto Aunque yo creo que esto se va a quemar en verdad, eh Bueno, pero ponemos el cortafogos este Yo creo que así no se quema Si no está en contacto no se debería quemar, ¿no? Vamos a poner una fogata Vale, fireplate Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Vale, le ponemos slabs Y el templo de madera A ver, tiene piedra pero la mayoría es madera Lo que pasa es que tengo que meterle algo por aquí Le tengo que meter algo aquí, sí o sí Me parecen muy, muy soso los palos estos Dos, dos, dos y dos Ahí está Vale, ahora tenemos como más robustidez Robusteza O yo que sé cómo se dice la verdad Y aunque diréis María, es que es un templo de tal Bueno, da igual Le podemos poner otros colores Si esto no se lo vamos a regalar a nadie Ni va a ser la casa de nadie Si es que literalmente esta construcción está hecha para el vídeo Y ahora vamos a tapar esto Pues con bastante madera de jungla Y ahora slabs ¿De qué slabs? Pues de que este es el templo de madera Pues de madera Ahí está, tío Ahí está Y ahora queda como unas vigas Y va a quedar guay, ¿sabes? Esto lo metes así Vale, ahí está Perfecto Vale, pues así ha quedado el templo de madera ¡Dios! Ha quedado guapo, ¿eh? Naná de locos Ha quedado guapísimo En verdad, ¿eh? Ha quedado... Bueno, ha quedado un poco raro, la verdad Pero, oye Oye, no ha quedado mal, ¿eh? No ha quedado del todo mal Pero, o sea, yo qué sé Literalmente es mejor que el templo de la jungla Así que ahora vamos a pasar a construir El templo del desierto Desert Pyramid Seleccionamos esto Bastard Leitor Lo distorsionamos por 20 Y... Cuatro torres Ojo, ¿eh? Pues por aquí he metido a más de 100 personas Y van a reformar la temática de cuatro torres Así que, a ver qué hacen ellos Porque ahora les toca a ellos Reformar la estructura de Minecraft En este caso, la pirámide Cuatro torres A ver qué son capaces de hacer El más original pasará a la siguiente ronda Y construirá conmigo Os quedan cuatro minutos Y la temática era torres Yo creo que voy a dejar más tiempo Oye, ¿te cargas, por favor? ¡Dios! Yo creo que le vamos a dejar más tiempo Vale, sí, os vamos a dejar más tiempo Porque... ¡Dios! No, 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 no Loquísimo, ¿eh? Se están viendo cosas muy guapas No, no, re loco, ¿eh? Vale, voy a dar más tiempo a los panas Porque veo cosas que me molan, la verdad Dios, no, no Estoy viendo cosas de locos, ¿eh? Estoy viendo cosas de locos, la verdad A ver, a ver, a ver, a ver Les he dado mucho más tiempo De lo que han querido, ¿eh? Literalmente A ver, tenemos cosas muy originales Como, por ejemplo Esta cantaravista Esta igual Está muy... Bueno, la verdad que es un poco random Pero... Rip casa de madera Bueno, como que ha hecho algo de nether Algo de oro Algo de piedra Algo raro Esta de aquí también está muy chula Luego hay otra más chula Eh... Por aquí Un Mario con lentes Grande, David Esta también está muy guay Pero no veo las cuatro torres Ah, sí, mira Una y dos Tres y cuatro torres Muy chula Esta mola también muchísimo Más moderno Esta, ojo, ¿eh? Esta está guapa, la verdad Cuatro torres Un castillo Mmm... Ostras Esta está guapa también, en realidad, ¿eh? Esta está brutal Esta es increíble, la verdad Para mí esta es la ganadora, la verdad Esta es la ganadora Grande, Wolfy O sea, en tira interior y todo currado, la verdad Para mí esta es la ganadora Luego esta también está muy chula Estas de aquí también están chulas Hostia, esto parece una espada clavada Qué guapo Esta también está muy guapa, la verdad Esta me mola mucho Esta sí me parece original Del End, cuatro torres Del Nether, de la jungla Y del Ender Drago Bueno, de la Stronghold Y esta de aquí también me parece Buah, esta es increíble también Yo creo que las ganadoras, gente, para mí son Esta y... Estos dos de aquí Esta y esta de aquí Vale, perfecto Pues vamos a la siguiente estructura La casa de brujas Vale, traducimos Witch Hat Eh... Unas 20 veces ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero tío! ¿Podéis poner algo decente? ¿Cómo que hey? ¿Que somos hey de aquí o qué? ¡Oh! ¡Dios! ¡Beautiful home! Vale, pues habrá que hacer de aquí Una casa bonita La idea de hacer la casa Es que guarde Las mismas propiedades, ¿no? A ver, vale De tamaño va a ser igual Solo que va a tener Eh... Los pilares Un bloque por fuera ¡Eh! ¡Fuego, fuego! Vale, perfecto Tenemos por aquí El tamaño de la casa Entonces, ahora vamos a empezar Con otro bloque Este de aquí, venga Ahí está, perfecto A ver, parece De tamaño es igual De anchos igual De alto lo voy a hacer Un poquito más alto Pero bueno A ver quién me dice En qué vídeo Reformamos Una Witch Hat Igual que esta A ver si alguien se acuerda Díganlo en los comentarios Vale, hacemos por aquí Un destensillo Y por aquí otro ¡Eh! 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 Macaquillo Macaquillo, macaquillo Vale, perfecto Pues hecho como un puente Lo quitamos Ahí está Lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos Lo quitamos, lo quitamos De forma de macaco Y ahora aquí Aprovechamos y hacemos Pontecito Ahí está Y... Aquí también Ahí está Y aquí está, perfecto Vamos a hacer una Beautiful Home Vale, por aquí Hacemos esto Y vamos a poner Yo qué sé Luego lo decoramos esto Pero de momento Ya tiene una buena entrada, ¿eh? Aunque no me gusta que se quede esto a desnivel Pero bueno Vamos a meter por aquí Un techito Vale, un techito por aquí Pero más pequeño lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer más pequeño, yo creo Espérate, voy a hacer... Voy a hacer doble cara Sí, voy a hacer doble cara, chavales Yo creo que puede quedar más guapo doble cara Literalmente A ver Así, 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 así Así y así Es lo mismo, ¿no? Ah, no, mierda Me equivoqué, güey Vale, perfecto Así, así, así Y así Bueno, no, de hecho así Ya está, perfecto Es que hay que hacer una casa guapa Vale, por aquí esto Hostias Ya lo he hecho mal Cagada, bro Ya me he fijado donde me cagué Vale, estoy terminando por aquí el techito Y coincide En efecto, me coincide Ahí está Oye, va a quedar guapa la casa así tipo minimalista, ¿eh? Minimalista pero bonita Vale, ponemos por aquí Eh... Bueno, vamos a meter estos detalles Como que... Para que solapen, digamos, la parte de arriba y la de abajo Por así decirlo Por aquí vamos a poner la pared, digamos La fachada, ¿no? Ahí está Ahí está Vale Y luego la vamos a decorar, lógicamente Tranquilo Luego la vamos a decorar, amigos Pero esto de momento es para saber cómo podemos hacer el techo Vale, pues por aquí hacemos esto En verdad siempre hago los techos de esta forma Pero a mí me mola hacer los techos de esta forma, ¿eh? O sea, como me refiero Haciendo así Así Aquí Y aquí Y así Y aquí, claro, ya nos da el espacio perfecto Para poner las escaleras Y es que esto queda de loco, la verdad Ahí está, ¿lo veis? Es que queda perfecto No, voy a poner uno más abajo Ahí está Este igual Ahí Perfecto Y ahora estos por aquí Estos por aquí Y luego aquí, ¿qué podríamos hacer? Vale, aquí no me se me ocurre nada Pero sí, por ejemplo Hacer algo así ¿Sabes? Que le de como el piqui Y esto Esto y esto A ver Así y así Por poner algo, yo que sé Me cago en Uy, falta el techo por aquí Pero bueno Vale, de momento la casa va así Que es mejor de la que es la casa de la bruja Pero queda todavía de reformar mucho Vale Eh, luego Por aquí tenemos que meter más cosas Por aquí queda muy plano A ver, se me está ocurriendo Vamos a probar esto A ver, ¿cómo puede quedar esto así? No, no, no queda muy bien, ¿no? A ver Vamos a probar, vamos a probar Purple A ver, por aquí Vamos a poner esto Que va a quedar muy contrastoso Por así decirlo O sea, yo creo que es el color perfecto De cristal Para los sitios estos De hecho, las ventanas grandes No quedan incluso tan bien Me pintan más unas pequeñitas La verdad A ver, una casa de Mario Tiene que tener sí o sí Hojas Pero claro, ¿cómo meto las hojas? Para que queden guay Porque claro, no, no, no No debes hacer Así No, esto ya, ya no Ya no Hay que, hay que ir mejorando A ver, podemos hacer así Así y así Queda muy cargado, ¿no? Queda muy cargado Y esto me parece muy vacío Hostia, pero si esto haces así Dios, qué guapo esto Se ve por fuera, ¿no? Eh, purple Ojo al piojo, poca broma Mira, hago así Aquí en este lado no se puede Pero en este sí En este sí Ahí está Y por aquí Ah, qué guapo, ¿eh? Y por aquí esto así Vale, voy a meter así Como si estuviese rota, ¿no? Como si estuviese rota Para que no queden las paredes tan planas Como vetas De madera, digamos, ¿no? Así 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 Y las hojas Yo qué sé No sé cómo poner hojas, chavales Ahora mismo aquí en esta casa Creo que no pueden quedar bien las hojas, ¿eh? Pero yo qué sé A ver, gente Literalmente yo creo que esta casa Está más guapa que la original Vamos a poner hasta una chimenea por aquí Una chimenea así Eh, clave esto, ¿eh? Es que me resulta un poco raro, la verdad Ahí, clave, 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 clave Vale, pues así queda la casa Venga, vamos a poner unas hojitas por aquí Unas hojitas por aquí Venga, unas hojitas Que si no lo somos nosotros, chavales ¿Quién nos va a ir por aquí? Si no, no soy yo Vale, así Así Podríamos poner algún detalle más Para que sea la clave final Y un farillo por aquí Nah, yo creo que, gente La casa Beautiful la tenemos A ver, tampoco es de las mejores que he hecho Pero yo qué sé Es una casa bonita, literalmente Es una casa rústica Un poco guay Es mucho mejor que la Witch Hat original Así que vamos a la siguiente estructura Última estructura De Templo Marina salió Charge on the Beach Iglesia en la playa ¡Qué leches! Pues por aquí tenemos el Templo Marino Que le he traído un mundo extraplano Para que sea más fácil de construir Y he traído a más de No sé cuántos suscriptores ¿Dónde les voy a poner? En creativo Y gente, tenéis que construir Ahora, entre todos Una iglesia en la playa Es lo que ponía Hay mucha gente Ya sabéis que mucha gente No se pone a respetar Y es una locura entre todos Construir algo así Pero, entre todos Una iglesia en la playa Tenéis media hora Yo creo que va a ser un desastre Pero, oye A ver si sale algo guapo Ojo pues, chavales Mira, de momento Veo ahí una cruz Veo aquí como una alfombra roja Para la entrada a la iglesia Y por aquí están poniendo todos Agua como de playa Y hojitas O sea que de repente Oye, de momento no va mal, eh Me está quedando guapo En verdad, eh Me pensaba que no Y sí, la verdad Vale, pues he tenido que cerrar el servidor Y volverlo a abrir Con un plugin Que bloquea Que no puedan poner tenet y demás Porque no se puede confiar en nadie Pero de momento Van cosas guays Así que whitelist off Y pues nada Que la gente vaya entrando Eso es Venga, se sigue, se sigue, se sigue Amigos La entrada es clave Entramos por aquí Y la iglesia Bautismo Aquí están los panas Escribiendo ¿Qué está escribiendo este? ¿Qué ha escrito Samuel? Empecemos Empecemos Qué bueno Qué grande Samuel Oye, pero mira Aquí silla preferencial ¿Qué es esto de silla preferencial? No lo sé la verdad Eh, pero está quedando guapa La entrada, eh Realmente sí, eh Ojo al piojo Eh, no le pegáis al cura Y aquí otra No, esto ya creo que es una secta, ¿no? De la esta Vale, amigos De momento va así Tampoco tiene mala pinta Lo que pasa es que, claro Han hecho aquí otra playa Y es un río Parece un río A ver por dentro cómo va Vale, aquí van a hacer otra iglesia Otra parte de la iglesia No, están maltratados Aquí hay mucha gente, eh Por favor, aquí hay mucha gente, chavales ¿Y aquí qué parte hay? Aquí otra sala Ojo, otra sala Sal otra sala, pa A ver con shaders cómo se ve Dios Aquí tenemos V. Mario El rey de los mares Pero, chavales Había que hacer una iglesia No V. Mario el rey de los mares Ni a V. Mario pelón Encima le están poniendo gafas Madre mía Pero, a ver por dentro Madre mía, aquí está esto más petado ¿Habrán escrito libros? Se han escrito Empecemos Cristo Rey No sé, aquí han hecho de todo ¿Cómo tener Minecraft Premium gratis al 100%? XD Ojo Sala de reyes Dios V. Mario Qué grande Y aquí yo también Sala de reyes Soy yo literal ¡Eh! No me quitéis el trono Por aquí que está Otra sala, por aquí, ojo Otra sala, se viene ¿Qué es esto? Pixelarte V. Mario Amigo, ¿qué es esto? What the fuck ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! He puesto dos puntos y unas líneas Y aquí los pies ¿Eh? ¿Quién está construido por aquí? ¿Por aquí están haciendo algo también? No sé, no sé lo que están haciendo Pero esto es una locura, eh Dios Cuántas cosas, eh Cuántas cosas, la verdad No, bro Literalmente soy con capa Pero me ha atravesado por la cabeza una cosa Vale, chavales Diez minutillos para terminar la iglesia ¿Y esto qué es? ¡Hala, qué guapo! Para dar aquí la misa Un puentecillo están haciendo, ¿vale? Aquí no sé lo que es esto, la verdad Pero quedan diez minutillos, gente Otra letra de tiburón Una casa de... Chiringuito Ojo, el chiringuito original Que está en la playa, claro ¡No! ¡No, tío, no! No me lo puedo de creer, te lo juro, tío Te lo juro que no me lo puedo de creer, tío Te lo juro que no me lo puedo de creer, hermanos Tío, no me lo puedo de creer, de verdad De verdad que no me lo puedo de creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, de verdad ¡Arreglen esto, chavales! Nada, chavales Pues mira, hasta aquí el evento, chicos O sea, mira esto Mira esto Por culpa de dos tontos Literalmente dos Se joroban todos estos Más de 150 personas Así que, chicos Eh, yo sabía que iba a ser un desastre Esto ha quedado muy chulo, la verdad Pero, tío Se me quita la gana, la verdad ¿Sabes cuál es la putada? Que no está el plugin para ver quién ha sido No está el plugin para ver quién ha sido De hecho Ojo, podemos investigar, eh Gente, podemos investigar Podemos investigar quién ha sido Ah, pero estaba invisible Bueno, pero a lo mejor Puedo investigar quién ha sido, eh Si queréis ver quién ha sido Segunda parte en Gamestreet Vamos a investigar Al que ha hecho con lava Y si tiene cosas en survival o demás Literalmente Las cosas que tenga en survival Le reventamos todo Y se lo grifeamos Y se lo regalamos de todo el servidor Así que Vamos a investigar quién ha sido Todo el mundo ¡Gracias!